Lo grave de este caso es que la víctima recibió tres disparos que dejaron comprometidos varios órganos y por esto también está sometido a unas terapias intensivas para poder volver a caminar. En este video se evidencia cuando dos hombres están sosteniendo una discusión, al parecer porque uno de ellos no recogió los excrementos de su mascota. En medio de la acalorada riña, uno de los participantes sacó un arma de fuego y le disparó a su vecino en tres ocasiones a la altura del abdomen. Se logra la captura y a su vez la incautación de un arma de fuego, un revólver calibre 38 milímetros. Momento Santos se ha presentado un hecho de intolerancia, donde un ciudadano está paseando su mascota y al no recoger los excrementos de la misma se presenta una diferencia de conceptos. Es allí donde se deriva una riña y posteriormente le ocasionan tres impactos con arma de fuego. Por estos tres disparos, la víctima quedó con varios órganos comprometidos y ahora debe entrar a terapia intensiva para poder volver a caminar. Del agresor se conoce que tenía antecedentes por múltiples delitos. El victimario tenía antecedentes por tentativa de homicidio particularmente, gozaba de libertad condicional. Fue puesto a disposición de las autoridades competentes por delito de tráfico y porte de armas de fuego y tentativa de homicidio. Un llamado a la conciencia, un llamado a la tolerancia, pero sobre todo a la resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo. Según las autoridades, en lo que va ocurrido del 2024 en Ciudad Bolívar se han registrado 36 mil riñas, donde en un fin de semana, por ejemplo, se presenta hasta 300 casos de intolerancia. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.